Atención a esta idea deliciosa que te va a encantar, pizza de atún sin horno, queda espectacular y mírate el pintón que tiene En una batidora añadimos 2 huevos, 2 latas de atún escurridas, un poco de orégano y sal Trituramos bien, engrasamos una sartén y añadimos la masa Repártela, tapa y deja cocinar Dale la vuelta, añade tus ingredientes al gusto, en mi caso tomate, anchoas, queso y orégano Vuelve a tapar hasta que el queso se funda y a disfrutar